Yo puedo orar por mi matrimonio, pero no me exceptúa de la responsabilidad de ser un buen cónyuge, de no violar los principios. Yo puedo orar por mi familia, por mis hijos, pero no me exceptúa la responsabilidad de no hacerlos enojar, airar a mis hijos. Yo puedo orar por mis padres, pero no me quita la regla de honrarlos. Orar por la finanza no evita que yo tenga que sembrar si quiero cosechar. Orar, yo puedo orar para que me desaparezca la deuda, pero esto no me quita la responsabilidad del principio no le debas a nada a nadie. Si yo no le digo esto a la congregación, nos vamos a transformar en una iglesia donde a mí me consta, yo he estado allí como predicador, como congresista o congregante, donde la gente trae sus tarjetas de crédito y le pone aceite arriba y las ungen en nombre de Jesús, en nombre de Jesús para que se pague. Porque no se paga, de verdad, creer que porque le ungiste la computadora no va a tener que trabajar y la tesis se va a hacer sola. Es una tontería, pero yo la creí, no te estoy diciendo algo desde el intelectualismo asumido. Yo fui adolescente, iba a la secundaria y yo decía, Señor, yo los domingos estoy en la iglesia, canto en el coro y sirvo al Señor. Y mañana tengo un examen. Yo me ocupo de las cosas tuyas, tú te ocupas de las mías. Decime si no suena espiritual. Y el otro día yo iba y estudiaste Gebel, no, y yo tengo un Dios más poderoso. No me ponían un cero, me ponían la bicicleta, dos cero. Y yo aprendí con dolor que si no estudiaba, estaba evitando la base de cualquier principio que se llama responsabilidad. No podemos ser una iglesia irresponsable, espiritualmente irresponsable o místicamente irresponsable. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. El que no provee para los hijos es igual que un ateo. O sea, no podemos ser irresponsables. Salomón dijo, vi el desdén, vi la holgazanería, vi los pastizales crecidos y pensé, la pobreza y la vagancia te va a atacar como un hombre armado. Sencillo, sencillo, no te levantas temprano y no trabajas, no estudias, no eres productivo. Vivir por fe no significa ser irresponsable y que me mantengan, eso es dar lástima. Y Dios no bendice por lástima, Dios bendice por fe. Y la fe es trabajar, esforzarme sabiendo que me va a ir bien porque trabajo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que estudies, que te capacites. Eso es responsabilidad. El ex primer ministro británico Churchill decía, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Bueno, las excusas son los clavos con los que se construye una casa de fracaso. Y si uno quiere avanzar, tiene que trabajar, tenemos que trabajar en la renovación de la mente y decir, a ver, no puedo depender que Dios me dé, que Dios me bendiga, que Dios mágicamente me haga aparecer dinero, que me perdone la deuda. Esos testimonios son maravillosos. Fui, no tenía más deuda, se traspapelaron los papeles. Fui, me ascendieron, aunque yo no tengo estudio ni preparación, me pusieron de gerente. Son testimonios que escuchamos ahí en la tele cristiana. Decimos, eso, eso me tiene que pasar. Lo más probable es que no te pase. Miren qué pastor que tiene alentador hoy. Uno tiene que decir, a ver, este año yo tengo que ser responsable de mi vida, responsable de mi actitud, responsable de mi finanza, de mis decisiones. Es un principio fundamental que hay que adoptar si hay que vivir del modo que Dios quiere que vivamos. Dios, yo creo que hay un montón de oraciones que hacemos que Dios dice, no, ore, no me ore más, está acá. Bendíceme, Señor, prósperame. Dios dice, ¿quieres prosperar? Siembra. El que siembra escasamente cosechará escasamente. ¿Qué hace falta? Manzanita para que entienda. Entonces hay principios que se cumplen como la ley de gravedad por los cuales no hay que orar. Tú no puedes orar, Señor, háblame si es que tengo que predicar. Él dice, id y predicate el Evangelio a toda criatura. ¡Basta! ¿Qué estamos pidiendo a la voluntad de Dios? Pero cuando asumimos la teología irresponsable de que Dios nos tiene que dar de manera mágica por osmosis las cosas, sin que hagamos nada, hasta los matrimonios se frustran. ¿Sabes la cantidad de parejas que se casan por una palabra profética? ¿O porque el condenado le dice, yo te vi en un sueño que eras entregada a mí? Lea Cortázar mejor y ser más digno. Entonces uno no puede asignarle, yo decía en el servicio pasado, no pongas la llave de la felicidad en el bolsillo del otro. No es justo ni para ti ni para el otro. Cuando a mí vienen y quieren que les resuelva la vida, le digo, yo no voy a resolver la vida de 10 años que tenés que hacer las cosas mal. Vas a tener que ajustar algunas cosas. Esos son principios. No te gusta trabajar, ¿cómo voy a orar que Dios te bendiga? Mi querido, nadie puede vivir por nosotros. Cuando vivimos exonerándonos de culpa y culpando a otro o a factores externos, responsabilizando a otros de nuestros fracasos y nuestra felicidad, no es justo para nosotros ni es justo para esas personas a las cuales responsabilizamos. Yo no soy un pastor que me gusta la drogadependencia pastoral. Tengo terror de haber sido pastor de una iglesia irresponsable como la que yo me crié. Una iglesia donde no nos mandaron a estudiar, donde todo era pecado, donde la intelectualidad se miraba con espíritu de sospecha, con aquel que leía un libro secular. ¿Leíste un libro secular? ¿Y cómo no vas a leer libros seculares si uno tiene que leer de todo? Libros empresariales, poéticos, prosa, poesía, todo. Entonces cuando uno le pierde el miedo al mundo, porque si Dios hubiese querido ponerte asépticamente como un niño de burbuja, nos llevaría a Neptuno hasta que él viene a buscarnos. Pero si nos deja viviendo en la tierra es con un propósito. El propósito es ser responsable para que los principios irrefutables se cumplan en nuestra vida. Entonces nadie tiene que pedir oración por prosperidad si no está diezmando y no está ofrendando y no está sembrando. Tú dices, ¿cómo voy a sembrar si no tengo plata? No, no tienes plata porque no siembra. El huevo y la gallina. Nadie tiene que pedir oración. Venga pastor, venga a la clínica a orar. Y no es que no querramos ir. Hay diez pastores que podrían ir. Pero yo quiero apuntar a una iglesia que sepas que la Biblia dice y estas señales seguirán a quién. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién siguen las señales? ¿A los pastores o a los que creen? A los que creen. Entonces mi querido, el mismo Dios que tengo yo, es el mismo Dios que tienes tú. Pero convengamos, responsabilidad es que las mismas 24 horas que tengo yo son las mismas tuyas. Los mismos siete de la semana son los mismos tuyos. Todos estamos en igualdad de condiciones. Todos nacemos de los ranchos, de los caceríos, de las vecindades. A menos que acá alguno haya nacido en cuna de oro, después me firma la Biblia. Lo demás, de donde venimos había olor a pata porque te bañabas una vez a la semana. De ahí venimos. ¿Por qué alguno nos va bien y alguno nos va mal? Por la sencilla razón que los principios funcionan para todo, pero hay algo que se llama responsabilidad. Si eres responsable, Dios te bendice. Si crees que Dios habló, vamos, celebra al Señor del Señor. ¡Ele, Señor! Tú has hablado con tu pueblo hoy. ¡Aleluya! 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 Gracias.